Un año más aquí ayudando a la gente del pueblo y por ahí, yo he traído dos percheones y dos machos y luego los otros dos machos de aquí del pueblo que se unen a la afición. La única que salga bien es que se compaginen, tirar todos animales a la vez, es lo fundamental. La arrancada que tienen todos a la vez es la base principal. Pues un año más nos encontramos aquí en la plaza de España de Castellas y se va a proceder a levantar el chopo que se ha cortado previamente esta mañana a la rillera. El chopo tiene un tamaño considerable, es bastante gordo, entonces lo que está haciendo es recortar parte del tronco porque es demasiado grande. Es decir, el chopo, digamos que las medidas no pueden pasar 20-22 metros, sería una medida límite y este tiene un poquito más, se va a recortar para que tenga mejorizado. ¡Una, dos, ¡ah! 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 ¡Vale, vale, vale! El día de la hoguera es el más importante de nuestras fiestas, pero este es el día que da inicio a las fiestas y es el día en que todo el pueblo está esperando a ver qué álamo se coloca en la plaza. Ha de ser un álamo con unas condicionantes y bueno, pues ya ves qué expectación y qué ambiente se está viviendo en la plaza de España de Castellas ahora mismo. Ahora se le está dando un poco de forma también a la parte frontal del tronco para que pueda entrar en el agujero que se denomina, se llama el rolle, es una antigua piedra de molino que está metida en el suelo y lo que vamos a hacer es entre todo el pueblo, izar con cuerdas el chopo y meterlo dentro de esa piedra de rolle, que se llama el rolle. Esto es como una especie de escuela donde todo es altruista, donde nadie tiene ningún título, pero todo el mundo más o menos sabe lo que tiene que hacer, es decir, son gente que a lo largo de los años va colaborando y es como que coge un rol dentro de lo que es toda esta parafernalia de la hoguera de San Sebastián. Unos eligen el chopo, otros son más aficionados a cortar la riera, otros son más aficionados a todo lo que concierne alrededor de la plaza a preparar el árbol para meterlo en el agujero, en el rolle y cada uno, sin que nadie mande nada, cada uno hace las cosas. Está toda la comarca invitada a participar de las fiestas de Castelserás, que como bien dices se van a producir a lo largo de los dos fines de semanas próximos. Esperamos un gran ambiente porque el día grande además es sábado por la noche, por lo tanto, ambiente, diversión, todo asegurado y repito la invitación y ojalá nos quieran acompañar cuantos más Baja Aragoneses mejor.